La Contraloría General de la República ha logrado identificar siete nuevas obras de infraestructura inconclusas en Antioquia por un valor de 135 mil millones correspondientes a instituciones educativas que ahora están bajo la lupa del ente de control. Aunque el Fondo de Financiamiento de Infraestructura interviene, 53 instituciones del departamento, por más de 376 mil millones de pesos, las siete obras identificadas han tenido un avance del 1% cuando deberían, según la Contraloría, estar en una etapa de diseño y construcción. A través de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia se han realizado unas visitas de seguimiento a infraestructura educativa que presenta criticidad, presentan escasos avances de ejecución en los municipios de Bello, de Itagüí y Sabaneta. Terrenos en abandono y sin ejecución por reasignación de contratistas que tienen a estudiantes de Bello sin cinco colegios, mientras en Itagüí una obra que empezó hace tres años es solo un lote vacío. Se quiere trabajar con la ciudadanía en la reactivación, en el seguimiento y en la pronta entrega de esta infraestructura educativa para beneficiar a la población educativa del país. La séptima obra corresponde a la Institución María Auxiliadora en Sabaneta, que según la Contraloría, por mala planeación y por la falta de recursos del municipio, no ha podido avanzar. Por estas obras, un total de 10 mil estudiantes están a la hora.